Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse y también te invito para que active las notificaciones y YouTube te avise cuando subo video. También te invito a que te pases por mis redes sociales que están en la cajita de información y muy especialmente para que revises el cupón de descuento que tengo en mi curso online de bisutería y te voy a dejar un video por aquí explicándote cómo funciona. En este curso aprenderás muchísimas cosas en este mundo de la bisutería y de verdad que lo vas a aprovechar muchísimo. Es una técnica o es un proyecto en el que tú te puedes relajar mientras haces tus propios proyectos, tus propios accesorios, con tus propios diseños, de acuerdo a las tendencias que hay hoy en día en este mundo de la bisutería. Así entonces en este curso y en esta plataforma de Udemy podrás participar de mi curso de bisutería. El curso tiene 5.5 horas de contenido relacionado todo con el mundo de la bisutería. Y sabes que es lo mejor de todo, que tienes acceso de por vida. También puedes acceder al curso desde tu computador, desde tu dispositivo móvil o hasta desde un televisor. También vas a tener tareas y ejercicios y también vas a tener un certificado de finalización del curso. También te invito a que sigas en Instagram mi nueva página de dianisdelkaestore y voy a empezar vendiendo pulseritas de macramé hechas por mí para las personas que estén aquí en Colombia porque voy a hacer envíos nacionales. Así es que si eres de Colombia y quieres apoyar el talento nacional, te invito para que sigas mi cuenta en Instagram y por allá vas a ver más o menos cuáles pulseritas voy a vender y también de otras cosas que iremos incorporando en la cuenta. El día de hoy como lo puedes ver vamos a hacer una pulserita súper fácil ahora que viene Navidad para que se la regales a tus amigos, a tus familiares. Es muy fácil de hacer como todo y lo que vamos a necesitar son los siguientes elementos. Una candela, la ideal es que sea de plástico. Un dije, en este caso es un infinito color dorado. Un cuerito del tamaño de tu muñeca. E hilo cordón celular del color de tu preferencia. Este es así como difuminado y viene en varios colores. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos pedacitos de nuestro hilo cordón celular, cada uno de 30 centímetros. Entonces los vamos a poner en el dije. Vamos a hacer entonces un nudo así. Ponemos la orejita por este lado y metemos los hilos por el agujero. Y así queda este nudo. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el cuerito. Bueno, aquí pegué el cuerito a la mitad con una cinta. Eso quiere decir que el dije de infinito va justo en la mitad para nosotros empezar a tejer. Y vamos a empezar a tejer con la técnica de macramé, que se las he enseñado mucho en este canal y también en el curso online de bisutería, que está mucho más detallado. Entonces, tenemos dos hilos y la idea es tomar el cuerito también para que se integre la pulsera. Vamos a hacer entonces aquí la orejita de este lado y este va por encima, pero recuerden que aquí este sac sale por debajo y aquí es cuando empezamos a tejerlo. Ahora la orejita de este lado. Hacemos la orejita por aquí, pasamos este por encima y lo pasamos aquí por debajo y así hasta tener más o menos una partecita de la pulsera. No la vamos a hacer toda porque esa es la gracia de la pulsera. Bueno, y así queda la pulsera tejida a ambos lados y lo que vamos a hacer aquí, vamos a cortar esto y lo vamos a quemar como siempre lo hacemos. Cortamos y ahora vamos a quemar esto para que se adhiere acá. Bueno, ahora vamos a cortar más o menos entre 2 y 15 centímetros dos tiritas para ya hacer el empate de la pulsera que está así. Vamos a hacer un nudo aquí con cada uno de los hilos y lo que voy a hacer es un nudito aquí. Voy a poner igual una gotita de pegamento. Ahora vamos a tomar todos los hilos y los vamos a pegar aquí y vamos a hacer el mismo tejido para empatar entonces nuestra pulsera con el mismo nudo macramé que también se los he enseñado en muchos videos. Y así es como queda nuestra pulsera. Aquí ya rematé el nudo y puse unos nuditos en los extremos. Entonces queda una pulsera combinada con cueritos y con hilo cordón celular y macramé. Dos técnicas muy fáciles de hacer y lo puedes combinar de los colores de tu preferencia. Aquí entonces queda nudo corredizo. Espero entonces te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Recuerda que lo puedes hacer con diferentes colores y si quieres aprender mucho más de estas técnicas de bisutería y todos los materiales que existen, las herramientas, puedes pasarte por mi curso online de bisutería que lo hice pensando en las personas que quieren montar su propio negocio de accesorios o simplemente para regalar o para ustedes mismos. Recuerda pasarte por mi cuenta de Instagram que es nueva, arroba dianisdelcastore que también te la dejo en la cajita de información porque voy a empezar a vender de estas pulseras en Colombia. Gracias por tu apoyo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!